Buenas, Corillo de Curiosidad Científica. Aquí Agustín Valenzuela, su host, el host de Curiosidad Científica. Recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast para que se enteren de todas las maravillas del universo en Instagram. Vayan a Instagram y chequen Curiosidad Científica Podcast todos juntos. También les quiero dejar saber que yo soy parte de la red de podcast de Puerto Rico, de PR Sin Filtro. ¿Y quiénes son PR Sin Filtro? Es la compañía que te puede ayudar con tu imagen digital, tu podcast, tu programa, tu intro, un montón de cosas. Ellos pueden hacer por ti. Ve y chequea PR Sin Filtro, lo cual, mi panita Don Juan del Campo, vayan y chequénselo en todas las redes sociales que él les puede dar la mano. Ya que él trabaja mano a mano con PR Sin Filtro. Y no solo yo y Juan, también Juan del Campo tiene su propio podcast que está muy brutal que se llama Café en Mano Podcast. Se lo pueden chequear en todas las plataformas y ¿saben quién más? Tenemos también a Ana Resto con su podcast de finanza que te puede ayudar. Incluso puedes contactarte con ella para reparar tu crédito, muchas cositas financieras. Ana Resto y su podcast, El Pocket, vayan chequénselo. ¿Y qué más tenemos? Pues Curios, tenemos también a Jay con su podcast que se llama Mamacitas Down to Earn. Lo cual ella habla de diferentes temas, ¿verdad? De mujeres, de cosas que le suceden y cositas así que son bastante interesantes, actually. He aprendido un poquito ahí. Tú sabes que a mí me gusta aprender. So, Curios, vayan y chequénselo en la red de podcast de PRSINFiltro.com slash podcast para que se lo disfruten. Ahora, vamos al capítulo. Como dice Mary Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. Indie Grant Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica. Curiosidad Científica. Buenas, Curiosidad Científica. Bienvenido a este subprograma de Curiosidad. Le habla su host, Agustín Valenzuela. Mi gente, espero que todo el mundo se encuentre bien. En salud y prosperidad, ¿sabes? Hoy en un capítulo muy especial. Ya que hemos hablado en varios capítulos de vida alienígena, ¿verdad? De extraterrestres, pero hay un paso mucho más allá, mi gente. Y, ¿verdad? Que es exactamente lo que se considera vida, ¿sabes? Y esto tiene que ver mucho con biología. Y es algo que a mí me encanta. Pero, ¿verdad? Y con esto dicho, deberíamos pasar al punto principal, Curia. ¿Verdad? Que es la astrobiología. Pero antes de eso, les quiero agradecer a todo el mundo que le dio play a este programa por primera vez. Les quiero agradecer a todos ustedes, curio. Que, ¿verdad? Me han dado cinco estrellitas. Hay unos cuantos. Cinco estrellitas. Al fin las vi. No, me llegan unas notificaciones. Y las puedo ver. Y eso me tripea. So, gracias. Y a los que lo han compartido y eso. So, acuérdense de seguirme también en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Para que se entrenen de cosas maravillosas. Pero vamos allá, Corillo. Hoy voy a hablar de uno de los temas favoritos míos. Que es la astrobiología. O sea, la biología a mí me encanta. Ya yo he hablado antes, ¿verdad? Que era lo que yo deseaba estudiar. Pero sucedieron unas cuantas cosas que no lo estudié. Pero, vamos allá. O sea, definitivamente uno de los temas más brutales. Anyway. Y creo que, ¿verdad? Podría decir que personalmente es mi favorito. Aunque todo en ciencia está brutal. ¿Verdad? Que bufio. Pero la biología es tan complicada, Corillo. Incluso, en el capítulo anterior, ¿verdad? Hablé de la grandiosa mujer. Rosalind Franklin. ¿Verdad? Si se acuerdan. Ella fue la primera en tomar la fotografía 51. Que es una imagen de las bases del ADN. Corillo. Eso está brutal. Ella está brutal. Si no lo han escuchado, vayan para atrás. Y, ¿verdad? Ella tomó esta fotografía, básicamente, de la estructura. Más bien, ¿verdad? La estructura del ADN. Y eso está tan ridículamente brutal. Busquen esa foto. Busquen en la red a sí mismo para que la vean. Fotografía 51. Y van a verlo. La historia está súper maravillosa. Vayan al capítulo anterior, ¿verdad? Donde Rosalind Franklin. La biografía de ella. Y cositas maravillosas con eso. Pero allá vamos. ¿Verdad? Se preguntarán. ¿Qué es la astrobiología? Mi gente. La definición medio básica de la astrobiología, ¿verdad? Se encarga del estudio y análisis del origen, existencia, evolución y distribución de la vida en el universo. Esta ciencia tiene como motivo, ¿verdad? Determinar de dónde procedemos, hacia dónde vamos y vinimos y todas esas cositas. Y si es posible, ¿verdad? Que existieran o que existan más como nosotros en la Vía Láctea. Y esa cuestión de más como nosotros se refiere a vida o vida inteligente, ¿o qué? Pero más adelante verán un poco de eso. ¿Verdad? Aquí debo decir que se compone de la parte de la astronomía, ¿verdad? Que responde al estudio del origen del planeta, estrellas, galaxias y el universo, ¿verdad? En general, y a la biología, que es esa parte maravillosa que se centra en el estudio de la vida, de todo lo relacionado con ella. Con que tú puedas tocar un poquito de guitarra eléctrica cuando tú quieras y que tu vecino no te grite. Corío, esto es súper interesante porque uno piensa, ¿verdad? En biología y solo piensa en ADN y raza humana y planta y animales. Pero la verdad es que nosotros nos dejamos llevar por lo que al momento conocemos como vida y su aparente formación. Aquí les voy a volar la cabeza un poco. Nosotros aceptamos la teoría de la formación de vida porque con modelos que funcionan y estudios y experimentos logramos recrear cada vez los eventos necesarios para la vida, ¿verdad? Cosas como la luz y la fotosíntesis y cositas así, ¿verdad? Para dar un ejemplo. Pero, ¿qué sucede con cosas que nacen y viven y evolucionan en el fondo del mar? ¿Dónde? ¡No! ¿Dónde no llega la luz, corillo? Yo les dije que les iba a volar la cabeza. Todo el mundo habla de fotosíntesis, pero, ajá. ¿Y qué pasa con esas áreas donde no llega la luz? Que igual se está creando vida y formando vida. Ahora entienden lo que les digo, ¿verdad? De que son estas hipótesis y teorías que son las que tenemos y creemos que así funcionan. Pero hay muchas más cosas que seguimos descubriendo. O seguimos pensando como que, contra, wow, maybe no fue de esa manera completamente. ¿Sabes qué les dice esto? Tal vez la vida comenzó de manera distinta. ¿Sabes? O tal vez de las dos maneras. O mejor aún que sí. No comenzó en nuestro planeta. Y luego fue depositado aquí. Y aquí solamente evolucionó. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tú dices, Agustín? Sí, corillo. Y hay modelos que dicen que, como hemos hablado en otras ocasiones. De que en el momento de la formación de nuestro planeta. Que a lo mejor nuestra atmósfera no era tan gruesa y densa. Había asteroides y meteoros y todas esas cosas y colisiones que expulsaban material en el espacio. O sea, y podría ser que a lo mejor la vida se dio en Marte. O por lo menos vida tipo bacteria y todo eso. Cuando Marte podría aguantar una atmósfera. Y se depositaron, ¿verdad? Salieron volando y piedras y cosas así se depositaron en nuestro planeta. Y de ahí se evolucionó la vida, ¿sabes? Hay muchas cosas que podrían pasar, ¿sabes? Pero, por ejemplo, cosas que se pregunta la astrobiología. ¿Verdad? ¿Cómo comenzó la vida? ¿Cómo evolucionó a lo que hoy en día? ¿Sabes? ¿Somos los únicos en el universo? ¿Cómo será la vida en el futuro? ¿Verdad? En la tierra y en otros lugares. De haber vida en otros lugares. Eso está brutal. O sea, y eso no se queda ahí, mi gente. Gente, la astrobiología tiene más ramas que un árbol en evolución. ¿Ven qué bueno se oyen esto, ah? Corillo. Hablemos de la exobiología. O sea, ya le sonará, ¿verdad? Familiar. Eso de exo, ¿verdad? Que exo de afuera. Fuera de. O sea, la exobiología, ¿verdad? Se encarga de buscar vida afuera del planeta Tierra. Esta rama es la de la, ¿verdad? De las más grandes de la astrobiología, ¿sabes? También está la astrobotánica. Ah, para aquellos que no se les olvide echarle agua a las matas. No es como a mí. Que dos días después tú, ¡ay! Se me murió de nuevo. Pero, anyway. Esta es una de las más nuevas ramas, la astrobotánica. Y ya está. Esto está súper nice. Porque uno pensaría que, ok, astrobotánica, ¿sabes? ¿A qué tú te refieres con eso? Como que buscar un árbol de mango en alguna luna Júpiter. Pues no, corillo. Esta, ¿verdad? Esta, la astrobotánica, que es parte de la astrobiología. Esta es una de las ramas más nuevas. Pero no necesariamente se dedica a buscar plantas en el universo. Más bien es ver o investigar, ¿verdad? Los genes de las plantas en relación con otras condiciones de la, ¿verdad? De los exoplanetas. Para así, con ayuda de la tecnología, adaptarlas para crecer en otros lugares. Y florecer, ¿verdad? El hábitat del planeta, ¿verdad? Esto les suena un poquito familiar, ¿ah? De terraformar Marte. O sea, también hay un poco de ufología. La cual no es muy o nada científico que estudiar. No sé. Esa es mi opinión y la de muchos científicos. Pero creo que, la verdad, ahora vamos a lo que a mí, y de seguro a ustedes, le va a volar la cabeza. ¿Sabes? Después que yo le haga esta pregunta, pueden pausar unos segundos y realmente contestarse antes que yo siga hablando. Ya que yo hablo mucho. Esta es la pregunta. Y de verdad, denle pausa un ratito. Traten de contestársela bastante rápido. Y después yo voy a seguir. Digo, yo voy a seguir hablando. Pero, aquí está la pregunta. ¿Qué significa la vida o estar vivos? Ok. Simplemente. ¿Sabes? A simple vista para mí es fácil decir, pero realmente yo sé lo que es estar vivo. ¿Sabes? Es algo, verdad, sencillo. Todo lo que respira está vivo. O sea, yo podría decir eso, ¿verdad? Lo que respira está vivo. Yo sé que cosas que respiran, o sea, tú, yo, tú que estás escuchando esto, están vivos. Pero, tal vez, ¿verdad? ¿Respiran qué? Oxígeno. Porque las plantas están vivas y respiran o consumen CO2. ¿Sabes? O pues mejor aún. Lo que tiene célula, ok. Pero, ¿las bacterias se consideran vivas o no? O mejor todavía. ¿Sabes? Para realmente destruirles la cabeza. Los virus no tienen células. So, aquí dirán ustedes, pero Agustín, ya está bueno. ¿Sabes? Ya lograste tu punto. Corillo, sí. ¿Qué es realmente estar vivo? ¿Sabes? ¿El virus se considera algo que está vivo o no? Es una pregunta mucho más, mucho más deep todavía. ¿Sabes? Y la astrobiología y la biología en general tratan de contestar estas preguntas alrededor de nuestro planeta y nuestro sistema solar, ¿sabes? Y tanto en la galaxia y en el universo es mucho más complicado que eso. Pues sí, Corillo. Ahí podemos brincar a lo que tal vez no necesariamente necesitamos luz tampoco. ¿Sabes? Y eso es algo que a mí me vuela la cabeza más todavía. ¿Sabes? Agustín va a seguir hablando del cerebro. Sí, voy a seguir volando cerebro. Pero ya, pues no. Hoy día se entiende que las posibilidades de vida podrían estar atadas a los materiales, ¿verdad? Y la energía de cualquier otra forma. Como en el fondo del mar. ¿Sabes? Está la hidrotérmica. ¿Sabes? La que viene del calor del centro de la Tierra. Y como, ¿verdad? De las lunas de Júpiter. Ese jalón que les da y esa constante batalla de tira y jala que crea, ¿verdad? Este, la gravedad que está jalando y jalando a estas lunas de Júpiter. ¿Sabes? Crea una temperatura dentro de las lunas. Lo que nos dice que podría existir vida en el centro de esas lunas. Y eso está súper brutal. Con océanos líquidos en el centro, Corillo. ¿Sabes? Eso está súper brutal. Y ok, ahora. ¿Sabes? Pasemos a lo que nosotros creemos es la receta infalible para la vida. Que esa es otra cosa más. ¿Sabes? Sabemos que la vida se compone de ciertos elementos químicos como, ¿verdad? La conocemos hoy en día nosotros. En nuestro caso sería, ¿verdad? Poniendo de una manera simplista. O sea, aquí lo voy a poner de una manera más simple. O sea, la creación de la vida solo necesita agua, carbono, energía y tiempo. ¿Verdad? De tiempo que eso va a funcionar. Pero si se poseen todos, ¿verdad? La vida puede darse. Pero más allá podríamos decir que los mayores estudios son basados en el metabolismo y en las reacciones químicas que suceden en el organismo. ¿Sabes? Tanto vegetal como animal. Esta parte es muy interesante. Ya que con esta clase de estudio nos ayudaría a comprobar si hay vida en otros planetas. Pero ¿y cómo es eso, Agustín? Excelente pregunta, chavalitos. Sabemos que el oxígeno y metano no son gases muy estables que digamos. ¿Sabes? Lo que nos diría que es una posibilidad de que si vemos otros lugares, ¿verdad? Este tipo de gases, vemos en otros lugares, en su atmósfera, de una manera estable, ¿verdad? Le podría decir, ¿verdad? Yo, de una manera estable, existe una alta posibilidad de que algo lo está metabolizando. O sea, creando. Se necesita algo vivo en muchos casos para que esto exista. ¿Sabes? Estos gases. Pero esto nos lleva a otro punto. En el universo completo existen estos materiales de manera gigantesca. O sea, y nuestra galaxia no es la excepción. Pero con esto también hay posturas de la astrobiología que son más reduccionistas, ¿verdad? Como que reducen más las posibilidades. Esto dice que la generación de seres vivientes es posible a partir de factores determinantes, ¿verdad? Están ligados o atados a las leyes del universo. Lo cual dice que la vida sucederá siempre y cuando el contexto, ¿verdad? Y la situación sean las correctas. ¿Sabes? ¿Qué nos dice esto? Que básicamente la hipótesis que parte de esta creencia es comprobable a partir de la experimentación. Y si se tienen todas las herramientas para hacerlo. O sea, no es tan simple, Corilla. Pero puede suceder. Lo cual, ¿verdad? Claro, es fácil para mí decirlo cuando estoy vivo. Y ustedes me están escuchando. ¿Sabes? Creo que con esto dicho me puedo despegar un poco y volarles la cabeza una vez más. La astrobiología está solo buscando vida de cualquier forma, color y sabor. O mejor dicho, tamaño. Piensen más allá. ¿Y qué con la evolución? ¿Cómo llegamos a ser como somos? Ay, mi madre. Esto será un tema, ¿verdad? Para mucho luego. Pero pónganse a pensar. ¿Qué nosotros conocemos realmente como vida? Que esos fueron los errores que se cometieron en la misión Viking. Cuando tratamos de buscar vida. Porque pusimos un caldito ahí de sopa, ¿verdad? Recogiendo materiales del suelo de Marte. Para ver si se detectaba algún tipo de metabolización. ¿Sabes? Que hay que metabolizar algo. Algo que está consumiendo esa comida, ese alimento. Que lo metabolice. ¿Sabes? Hay muchas maneras de identificar la vida en nuestro planeta. Y hay un montón de diferentes tipos de vida en nuestro planeta. Cosas como eso. Hoy en día, los virus. Los virus no tienen células. ¿Sabes? Pero es un tipo de algo que está vivo. Eso creo que es mucho más difícil interpretar qué es lo que está vivo. Y por eso fue la pregunta. ¿Qué es lo que ustedes realmente piensan que está vivo? Y a lo mejor es súper fácil de contestar. Pero esto va mucho más adentro. Y ni siquiera los biólogos o astrobiólogos tienen la contestación perfecta de que, ok, esto está vivo. Pero eso hace mucho más difícil, o maybe hasta mucho más simple, buscar diferentes aspectos de cómo estudiar vida en nuestro planeta. Fuera de nuestro planeta, en nuestro sistema solar. E incluso en nuestra galaxia. O más allá, en otras galaxias. Que es mucho más difícil, obviamente, de estudiar. Serían solo por observaciones. ¿Verdad? De acuerdo a esos gases que, como dije, cosas como oxígeno y metano no son muy estables. Solo cual nos dice que de encontrarse estos tipos de gases en las atmósferas de otros planetas, la posibilidad de que exista vida en ellos es más alta. O suba un poco más. Pero ahí está lo brutal. Solamente estamos hablando de vida. Y vida a nivel simple y sencillamente básico como una bacteria. ¿Sabes? O algo microscópico. Pero, wow. Desde ese punto hasta llegar a donde estamos, a la evolución de animales que son gigantes y pesan toneladas. O tal vez animales que desarrollaron su cerebro, su habla. O animales como nosotros que aparentemente somos inteligentes y creamos computadores y creamos estos equipos y creamos las radios. Y descubrimos cómo transportar información de esta misma manera que ustedes me están escuchando por frecuencias radiales. Es mucho más complicado y eso a mí me vuela la cabeza. La astrobiología definitivamente es una de las ciencias más brutales. Y es una de las ciencias que hoy en día yo considero que es de las más importantes. Porque nos tenemos que preguntar de dónde salimos, hacia dónde vamos y cómo vamos a terminar. Y eso es un tema súper, súper doblador de mente. Y no sé ustedes, pero a mí la existencia, estar aquí, es algo que se podría decir para mucha gente y lo entiendo cuando dicen milagro o milagroso. O fue creado por un ser supremo. Es porque es tan difícil de explicar. Que no es sorpresa que muchas personas entiendan que así se formó o se creó. Pero entonces, ¿qué hubo antes de eso? ¿Por qué hubo antes de la nada? Es súper difícil. Y creo que le daría un dolor de cabeza seguir pensando en esas cosas. Pero son cosas maravillosas de pensar. Lo que sí sabemos es que estamos aquí. Existimos en este planeta. Hay mucha vida en cada esquina que miramos. Y muchas especies. Pero todos somos, ah, somos habitantes de nuestro planeta Tierra. Y eso es lo más importante. Esta información la saqué de misistemasolar.com, de medicoplus.com, de nasa.gov, de conceptodefinición.de y de elmundo.es. Mi gente, el libro de hoy es de Mario Livio. Errores geniales que cambiaron el mundo. Errores geniales que cambiaron el mundo. De Mario Livio, autor del best-seller internacional, La Proporción Aurea. Uy, Aurea, actually. Tiene acento en la A. La Proporción Aurea. De Mario Livio. Y este libro que yo tengo es Errores geniales que cambiaron el mundo. Mi gente, ahí los dejo maravillosos para que piensen en su existencia. Y piensen una vez más. Encontrar vida fuera de nuestro planeta es algo, incluso un poquito, ¿verdad? Que da miedo. Pero más miedo yo creo que sería saber que somos los únicos en la galaxia o en el universo. ¡Wow! Eso sí que me va a arreglar. ¡Ay, los dejo mi gente! Recuerden buscar la manera de adquirir conocimiento que más le divierta. ¡Bye, bye! Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica. Curiosidad Científica.